...explicar un proyecto que a nosotros nos apasiona, que llevamos tres años desarrollando y que de alguna forma es una iniciativa personal, desarrollando proyectos culturales a los ciudadanos con sus entornos, con la ciudad. Nosotros llevamos tiempo desarrollando proyectos que tienen que ver con el uso de las redes sociales y de las TICs para trabajar el tema de la pedagogía urbana. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Acabamos de acabar un proyecto, un taller en Ausefactor y Matico, donde lo que hemos hecho ha sido generar un mapa colaborativo digital con los vecinos del barrio. Ha sido una experiencia muy interesante porque nosotros y junto con los vecinos hemos podido darnos cuenta de un montón de lugares, de experiencias, de situaciones que existen en la ciudad y que pueden ser un estímulo muy interesante para aprender de la misma. ¿Qué es la pedagogía urbana para nosotros? Bueno, pues la pedagogía urbana la entendemos como desde tres niveles. Por un lado, aprender en la ciudad, la ciudad como un entorno físico donde tenemos lugares donde podemos aprender, donde se comparten los conocimientos, escuelas, bibliotecas, centros educativos, centros no formales, etcétera, etcétera. Aprender también de la propia ciudad, la ciudad como un espacio de oportunidad donde se pueden generar interrelaciones, momentos, situaciones, desde las que podemos aprender un montón de actitudes y un montón de experiencias. Antiguamente se hablaba de la Universidad de la Calle, como un lugar donde se aprendían muchas capacidades. Y luego, por último, también aprender la propia ciudad, aprender el funcionamiento de la misma, aprender la historia de la ciudad, la configuración urbana de la ciudad, el por qué la ciudad se traza de una manera y esa ciudad cómo nos obliga de alguna forma a vivir de una forma determinada. Yo creo que no somos conscientes de la importancia que tiene en nuestra vida diaria la configuración urbana y la arquitectura. Y como yo personalmente de profesión soy arquitecta, pues de alguna forma me interesa muchísimo también trasladar a la gente que no es conocedora del mundo de la arquitectura de qué forma influye la arquitectura en su vida diaria. Entonces, bueno, pues ¿qué es Arquitente? Que es el proyecto que os quería mostrar y presentar hoy. Pues Arquitente es un proyecto en formato web 2.0 que tiene como objetivo el generar interés por la arquitectura dentro de los niños en la infancia. Entendemos también que puede ser un espacio donde los propios niños aprendan, pero también generen el conocimiento y lo puedan compartir con el resto de los niños. Y luego también queremos que sea un espacio de relación entre niños, profesores y profesionales de la arquitectura para que de alguna forma se hibriden esas competencias, esas experiencias y esos conocimientos. Bueno, hemos tenido experiencias anteriores al desarrollo de la plataforma utilizando unas tecnologías sencillas de alguna forma de las que hemos ido aprendiendo poco a poco y lo que hemos hecho ha sido desarrollar de forma puntual talleres de arquitectura con niños para utilizar las TICs para generar y diseñar juegos locativos a través de los QRs, es decir, juegos que utilizan el contexto urbano, el barrio, como un espacio de aprendizaje para que los niños pudieran tener consciencia del lugar donde viven. Y de alguna forma también entendemos que esas nuevas tecnologías nos ayudan o nos podrían ayudar a sacar esos contextos formativos a la calle. Entendemos que Arquitente no es solamente, o no nos gustaría que fuera solamente una herramienta o una metodología que se pudiera utilizar en el sistema formativo reglado, sino también entendemos que puede ser una plataforma, un recurso abierto que puede ser utilizado por cualquier monitor de tiempo libre de ocio educativo o cualquier persona que le interese la arquitectura. La plataforma, la web 2.0, también lo que nos permite es que expandamos esa educación y podamos conectarnos con otros profesionales de la arquitectura y de la ciudad. Por ejemplo, hemos tenido oportunidad de hacer una visita de obra a una plaza de Portugalete que se iba a reurbanizar y además hemos tenido la suerte de poder diseñar la plaza con los propios niños, que ha sido una experiencia muy interesante y muy positiva. Y yo creo que además lo interesante de este proceso y de esta metodología es que los niños de alguna forma se mezclan, se contaminan en positivo con profesionales que nada tienen que ver con la educación. Y yo creo que también eso es un elemento que a mí personalmente me apasiona mucho. Bueno, no me gustaría explicaros el funcionamiento de la web, pero es muy sencillita, o sea, creo que es muy fácil de entenderla, de comprenderla, pero simplemente quiero trasladar y quiero explicaros de forma muy breve el mapa, que es como el contenedor de cápsulas de conocimiento que de alguna forma queremos compartir con los niños. Queremos que los niños generen y han generado en Achuri, por ejemplo, esas cápsulas de conocimiento y las han compartido en esta web con cualquiera que quiera acceder a la misma y que quiera aprender. Y además no solo han subido contenidos los niños y las niñas, sino que también profesionales de la arquitectura, artistas y colegas nuestros se han animado a subir sus propios contenidos a esa web. Por tanto, yo creo que voy a aprovechar el momento también para invitaros a vosotros a que podáis participar de la web y que podáis subir también vuestros contenidos, vuestras cápsulas de información. ¿Cómo? Pues es de forma muy sencilla. Hemos creado una especie de ficha o de formulario que se llama CSI, que es una construcción singular identificada o edificio singular. Es un formulario muy sencillito, solamente necesitáis cinco minutos para rellenarlo y simplemente lo que os pedimos es que nos digáis cuál es vuestro edificio favorito en la ciudad. No tiene por qué ser un edificio representativo o un edificio súper conocido, sino un edificio, un entorno, un contexto que a vosotros os resulte importante y que de alguna forma os genere algún tipo de afecto con respecto a él. Simplemente queremos que nos expliquéis por qué habéis elegido ese edificio, por qué creéis que habría que mantenerlo y, si tenéis algún tipo de información del mismo, compartirlo. Y hemos ido un poco más allá. Queremos geolocalizarlo en el mapa y que subáis una fotografía de él. Pero, además, la plataforma o la web lo que nos está permitiendo es que cualquier usuario pueda complementar esa información que haya subido cualquier otra persona. Es como una especie de Wikipedia de la arquitectura de código abierto que también queremos que sea Arquitente. Por tanto, ¿qué es lo que ofrece Arquitente? Pues Arquitente ofrece una serie de actividades que cualquiera pueda descargarse y que lo puede realizar junto con sus alumnos, sus amigos, sus colegas. Arquitente ofrece un espacio, un entorno de relación entre niños, niñas, profesores y personas amantes de la arquitectura que quieran participar en el proyecto. Y lo que plantea también es un espacio o una especie de guía de código abierto de arquitectura que se va a ir formulando, rellenando, completando con la ayuda de todos y de todas. Bueno, ¿qué es lo que también estamos compartiendo? Pues estamos compartiendo las metodologías de los talleres que estamos realizando nosotros personalmente. Pero no queremos ir nosotros como arquitectos a trabajar con los niños, sino que ofrecemos esta web a todos los profesionales de la pedagogía que quieran trabajar con la misma. Bueno, compartimos libros, compartimos aplicaciones muy sencillas para poder trabajar muchas de las actividades y de las didácticas que planteamos en la propia web. Y simplemente me quería acabar esta presentación así como muy rápida que he hecho, pero que cualquiera puede acceder a la web si tiene cualquier problema también nos puede enviar un correo o desde el Twitter también nos puede interpelar y podemos contestarles a sus preguntas. Me gustaría acabar esta presentación, bueno, primero con una cita que rescaté el otro día de Amalio Rey y que de alguna forma también pone en valor este tipo de programas e iniciativas que son como muy personales, muy pequeñas, pero con muchas ganas de desarrollarlas y de llevar adelante y que de alguna forma se van construyendo y se van mejorando y se van mutando con la ayuda de los usuarios que la utilizan. Arey escribe en su blog una metáfora sobre las oportunidades que existen para poner a cocrear a los colectivos y a prototipar en vez de buscar soluciones únicamente a través de un puñado de expertos. Lo que la metáfora de Arey dice es que Robert J. Dillon, uno de los primeros comisionados del Central Park de Nueva York, sugirió ya en 1856 el hecho de posponer la planificación de los pasos de ese gran parque de Nueva York, que en vez de realizar la planificación previamente, que atendiéramos previamente a cuáles son esos pasos de los deseos que realizan los usuarios y que se establecen por hábito y que después se pudieran trazar de alguna forma los caminos. La idea es muy sencilla, pero creemos que es muy potente. O sea, no diseñemos ningún sendero, ninguna arquitectura, ningún tipo de herramienta ni metodología hasta que los propios usuarios de alguna forma lo elijan, lo utilicen y lo transformen. Y la verdad es que la propuesta de Dillon, de este comisionado diseñador de la arquitectura del Central Park de Nueva York, la verdad es que no se llevó a cabo su propuesta, pero hoy día los planificadores urbanos dicen que la propuesta de Dillon hubiera sido muchísimo más coherente y muchísimo más funcional que la que se planteó. Es decir, que este tipo de propuestas informales que se van construyendo poco a poco normalmente son las que funcionan. Y me gustaría acabar, si alguien me ayuda a poner el vídeo, porque yo soy muy incompetente en Windows, porque soy muy maquera. Este, me gustaría... No, este. A ver si tenemos el audio. A ver si tenemos el audio. Me gustaría... Pero no se apuntó en los dos metros. ¿Lo veis? ¿Lo oís? Es una píldora que hicimos en la Txuri, en la escuela de Txuri. Pero no se apuntó en los dos metros de Txuri, 20 metros de Txuri. O sea, para la Txurra P presidency, nosotras se van a pagar de lo que hicimos en Txuri. Porque siempre nosotras, En realidad, en este momento, tenemos tres en la batalla de tres digitales. Se registraban y se registraban, se registraban, se registraban, se registraban, se registraban. Se registraban, se registraban, se registraban. En realidad, en mi vida, me hacía que me hiciera el plan de la vida, La ciudad de Atacusa ha estado en las pizcas de Guadalupe. En la ciudad pedazos de Argasquia, todo el bala del barrio de la ciudad. El condonado en la ciudad de Guadalupe, y es una de las cuatro pizcas. La tecnología debat, plan oleón baten gainean, irudimentsiótan, eraikineak etxe besitzat hartzen, eraikisin singularak sentzut diren identifikatzen eta montatzen. Haines 말고 taldeak egin zituen mustial, e AIDS-ran, y lo que es importante beneficiaria. Y eso es un espacio público que nos ayudamos a la educación pública. Esportik ahorrera egin duguna da, beraiek erabaki dute, zein den beraien txatauzonetako eraikin garrantzitsu bat, y horren inguruko ikazketa procesu bat egin dute, horretarako tresna digitalak erabilituzte, webbunera egin dute, wikipediaera egin dute, eta gero kaleda irten gara, bakoitzak egindako ikerketa hori, haman komunian jartzeko. Batera egin dute, kamara bat txuekin argazkiak egitera, eta azaltxera zergatik aukiratu genituen, badera egin horiek. Ni guztu dut, procesu baten ikazle bat sartzen duzunean, berea egiten duela, eta hori da garrantzitsua. Ze, badirudi, gizarte eta eskola aldenuta daudela. Gizarte alde batetik doa, eta eskola beste alde ditu ala. Umeak ikazleak asko urbilu dira hausora, hausoa esagutu dute, bat ez ere goikaldea ez zuten askok esagutzen. Best aldetik eraikin dezberdinak esagutu dira, entzinekoak, gaur egunekoak, euren ezaugarriak. Metodologia izugarri guztatu zait, azalpen laburrak egon dira, gero talde kalan egin dira, internetera bilida, hausko azalpenak, kalera joan gara, igusi dugu. Uste dut lan hauek, importantiak dira gero bebaik, klaseetan lantzeko. Hordun, emendik aurrera, eta hau amaitu denez, horrikin zer egingo dugun eskola eta umeekin, ze nik uste dut interesa birkiztu dela, haien gan, eta bueno, nahi dutela gauza gaia hojakin. Lantegi hau beste programa zabalago baten barruan dagoela, bat izeneko berrikuntza eta arkitektura topagunen barruan sartuta dagoen lantegi bat dela. Batekin zaiatzen gara iri maiako pedagogia zabaltzen irritar guztien artean, eta irritar guztien artean uste dugu ere kontutan izan behar ditugula umeak. Ego? La millesker, millesker maria.